En el México de hoy, como nunca había sucedido, hay 21.887.307 trabajadores, empleados, inscritos en el Seguro Social, que reciben en promedio, como no había sucedido nunca, 16.243 pesos mensuales. Hay obreros de la construcción, porque echamos a andar la economía. Los tecnócratas neoliberales no creían en la importancia de la inversión pública, en fomentar la industria de la construcción para crear empleos. Y ahora, como hay muchas obras que se están construyendo a lo largo y a lo ancho del país por la inversión pública y por la inversión extranjera, ahora hay obreros de la construcción que están ganando hasta 60 mil pesos al mes. Eso está sucediendo. Cuando llegamos a la presidencia, el salario mínimo era de 88 pesos al día, ahora es de 207 pesos y en la frontera de 312 pesos. Es decir, un aumento en términos reales del 89 por ciento, algo que no se veía en los últimos 40 años. Somos el tercer país del mundo con menos desempleo. Gracias a la reforma laboral, entre otros beneficios para los trabajadores, el reparto de utilidades en 2020 fue de 87 mil millones de pesos, en 2021 de 183 mil millones y en el año pasado, 2022, 214 mil millones de pesos.